Ciudadano, arquitecto Hugo Abel Guzmán Martínez, su honorable cabildo que la acompaña, la esposa, la licenciada Silvia Graciela López, licenciado Arsenio Mejía García, presidente municipal de Santiago Juzla Huaca, ciudadano maestro Nicolás Feria Romero, diputado de nuestro distrito, ciudadano Gerardo Mendoza González, presidente de Comisariado de Bienes Comunales de nuestra población. También se encuentra con nosotros el párroco de nuestra localidad, maestros, profesores y profesoras de las distintas instituciones educativas de nuestro municipio, personalidades que nos acompañan, distinguidas de nuestra población y de la vecina población de Santiago Juzla Huaca y de otras localidades. sean bienvenidos, bienvenidos a este evento que hoy el comité aquí presente y sus respetables esposas están con nosotros para recibirlos, para darles la bienvenida y que en este día tan importante que es en San Sebastián de Comas la Huaca, ustedes se sientan como en su casa. Hoy el comité y todas las personas que estamos aquí para recibirlos, se ha preparado el desayuno, como el tradicional chileajo único, en nuestro municipio de San Sebastián de Comas la Huaca. A todas las personas que acompañan a nuestra autoridad y a nuestros invitados especiales que están con nosotros, sean bienvenidos y deseamos que en el momento, en el instante que ustedes permanezcan en este lugar, en esta cofradía, en este espacio que es de todos ustedes, que es del pueblo de Tecomas la Huaca, estén de la manera felices, disfrutando, porque es una fiesta que el pueblo, por primera ocasión, hace historia de Comas la Huaca, que un comité en cabeza organiza y está al frente de esta festividad, donde cada uno de ustedes han puesto su granito de arena para sacar adelante la fiesta. Solamente con la única intención de darle los honores al santo patrón San Sebastián. Señor presidente de Santiago de Juzla Huaca, señor diputado, Gracias por acompañar a nuestro presidente municipal y estar juntos, unidos, para que el pueblo de Tecomas la Huaca y Juzla Huaca sigan adelante. Felicidades por esta unidad, felicidades por este apoyo. Sean bienvenidos, nos recibe con los brazos abiertos nuestro comité organizador de nuestras fiestas. Muchas gracias.